. Un 2, 9 décimas, volverá a sacar de Mandaluk Sigma. Encontrando a Antoine Diot. Antoine Diot en bomba canasta. De Antoine Diot, el lanzamiento de Juul dentro. Dentro de la canasta de Sergio Llull. Estratosférico lo que acaba de hacer el escolta del Real Madrid. Impresionante. Lo había metido Antoine Diot. Pero es que esto, esto no tiene nombre. El balón para Sergio Llull. Y eso no es una mandarina. Eso es un balón que da la victoria al Real Madrid. Madre de Dios, Sergio Llull. Qué canasta del Balear. Impresionante. El pase de Felipe Deyes y Llull. A la última carta. Vemos cómo vuela el balón y cómo cae. Increíble. Increíble lo que acaba de pasar en la fonteta. TETA. 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 Sergio Llull. TETA. 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 He gets across half court for three pointer Yoyo and what a shot here he's a specialist he wasn't gonna like Real Madrid take that last three pointer stand and he comes y hace lo que hace, lo que hace, Sergio Yui de la ciudad de Madrid en el camino para Real Madrid, sending Madrid a la mitad de la mitad de la 33-27. Yui va a tener que ir a la hora de ir a la hora. Muy difícil, off-bata. ¡Oh! 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 Estas situaciones siempre van para Gaby Dech, vamos a ver si es capaz de recibir al argentino o lo hace uno de los bases, Joy 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 Joy, delante de Kaliris, la levanta Sanchi, Joy, oh, de tres, temporada de cítricos, triplazo de Joy, si sabíais lo que iba a ocurrir, ¿Qué esperabais? 44-42 desde el centro del campo con Kaliris encima, que triplaza una mano desequilibrado, es el increíble, el corría, ya le enseñaron a andar. Mientras vemos la manera de finalizar, pues una primera mitad, otro día más para Sanchi, Joy, esto es otro más. Claro, por eso yo creo que todos tenemos que ser comprensivos en que ha pasado en algún partido de esta temporada, cuando cualquier entrenador, en este caso Chus Mateo, prepara una jugada de dos, tres, cuatro segundos para Joy Joy. Si es que es lo que haría cualquiera, un extraterrestre recién llegado, prepara la jugada para Joy, porque sus credenciales, que todavía siguen vivas, como acabamos de ver. No a la 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 la, no a las leijnos, como acabamos de ver. Gracias por ver el video.